Gracias, Presidente. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. En el día de hoy, 16 de noviembre, celebramos el Día Internacional para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentado por la UNESCO. Es importante resaltar esta fecha y Hernando, le hago una pregunta. Bueno, primero con los buenos días. Hernando, la pregunta es, ¿es usted tolerante o es usted intolerante? Totalmente tolerante. Es la única alternativa que tiene esta sociedad del posconflicto, porque nos enseñaron en la guerra otras cosas diferentes a la reconciliación. Hernando, ¿y esa tolerancia que debemos de tener todos los colombianos, la debemos tener que en la casa, en las escuelas, ¿dónde considera usted? En todas partes. Hay una enseñanza máxima de poder aliviarle la carga y la cruz a alguien. Es una satisfacción que hay que sentir, hay que ayudar. Eso no se experimenta sino dándole la mano al necesitado, al que no es llevar un detalle, no. Es guiar, formar, aconsejar y demostrar que eso que está proponiendo para un futuro sea una realidad que uno mismo la vive en total armonía con uno mismo. Porque si uno mismo, consigo mismo, no es tolerante, ¿cómo lo va a hacer con los demás? Así es, Hernando, y pues en nuestro país y en otros países de Latinoamérica se está viendo una situación realmente preocupante, que este Día de la Tolerancia la debemos que aplicar mucho en nuestra vida. Saludamos a quienes en estos momentos están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senadogopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Marisa, la noto un poquito congestionada, ¿no? ¿Verdad? Así es, Hernando. En la capital colombiana por estos días nos abraza bastante la lluvia. Es muy importante cuidarnos, abrigarnos bien, alimentarnos también y sobre todo tomar los medicamentos para que estas congestiones y estas virosis no se vaya a toda la población colombiana, especialmente a los niños y los adultos. Amables oyentes, muy buenos días y bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo Segundo Vicepresidente Alexander López Maya El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rají A continuación nuestros titulares Presidente del Congreso advirtió que aplicará el reglamento que prohíbe actitudes inapropiadas entre miembros del Legislativo en la plenaria del Senado Virgilio Almanza, abogado experto en temas electorales, fue elegido en Congreso en Pleno como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral A un paso de convertirse en ley, proyecto que prohíbe el despilfarro económico de esas construcciones llamadas elefantes blancos Buscan que el respeto a la mujer sea cátedra en colegios y escuelas Avanza acto legislativo que busca reformar el sistema de regalías con equidad para los sectores productores de hidrocarburos En Senado responde el congresista Andrés Cristo Bustos explica que es Congreso en Pleno y para qué se utiliza Y el Festival de Música del Caribe se tomó el auditorio Luis Guillermo Vélez En minutos, ¿quiénes estuvieron? Bienvenidos a Voces del Senado En casa se establecen normas, líneas, las reglas del juego En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes En casa nos tratamos con respeto y tolerancia Somos honestos y comprometidos, servimos con gusto Aquí en el Senado es igual El Senado, la casa de todos Cuando hablo del Senado, hablo de mí Senado de la República de Colombia Mi Senado, nuestra casa Iniciamos Voces del Senado Y les contamos que el liberal y presidente del Congreso, Lidio García Turbay Se refirió a la mala conducta por parte de congresistas de la bancada Centro Democrático Y el partido FARC en la plenaria de Senado La cual discutía la modificación del artículo 44 de la Constitución Nacional En relación a los delitos contra menores Más detalles con el periodista César Ariza La plenaria tuvo que ser suspendida por el presidente del Senado Ante los fuertes señalamientos entre congresistas de los dos partidos El liberal Lidio García Turbay afirmó que impondrá sanciones a los responsables de este hecho Que calificó como bochornoso e irrespetuoso contra los demás miembros del recinto Bueno, primero que todo es inadmisible, inaceptable Y un acto bochornoso de parte de los actores de la pelea de anoche en el Senado de la República Como presidente del Congreso, ya convoqué a la mesa directiva Para tomar una decisión, porque anunciaré en la plenaria del día de hoy Sanciones contra los actores de ese acto bochornoso y desagradable Realmente me parece que es un irrespeto con el Congreso de la República Con los senadores, con el país, con el recinto nuestro, es un irrespeto Y nos vamos a permitir que se sigan dando este tipo de actitudes, de acciones Que verdaderamente dejan mucho que decir de los senadores Que actuaron de mala forma y de mala manera en la noche de ayer Y bueno, yo voy a aplicar el artículo 73 de la ley quinta Que es la que rige el Congreso de la República A ver, son sanciones de uno a un mes Para quitarle el uso de la palabra y la actuación en el recinto nuestro Y hay varias sanciones, son cuatro o cinco sanciones que tenemos establecidas En la ley quinta, en el artículo 73 Y pues lo voy a discutir con la mesa directiva para tomar la decisión en el día de hoy Voces del Senado Ante el inesperado deceso del magistrado del Consejo Nacional Electoral Heriberto Zanabria El Congreso de la República, de acuerdo con el reglamento Procedió a citar al Senado y la Cámara Que dieron punto final Y optaron por una elección expedita y concreta Para sortear la vacante generada Al Pleno del Consejo Nacional Electoral En medio de la expectativa por el resultado de la elección de un nuevo integrante del Consejo Nacional Electoral Algunos senadores de diferentes partidos políticos dieron su aprobación A la elección del abogado Virgilio Almanza Ocampo Para el partido de la U Según Roosevelt Rodríguez, se impuso una amplia mayoría Lo que ha sucedido es lo lógico Los partidos que tienen las mayorías en el Congreso de la República Reclaman el derecho a elegir, por supuesto, a un magistrado Para que supla la vacancia dejada por la muerte del doctor Heriberto Zanabria Se ha cumplido con la tarea Hemos votado mayoritariamente en favor del doctor Virgilio Almanza Y esperamos de él, por supuesto, un desempeño acorde con las obligaciones que le imponen secar También el partido Cambio Radical participó de la victoria Que según Rodrigo Lara desarticula revanchismos políticos Nueva derrota de la coalición de gobierno Nueva derrota del Centro Democrático, del Partido Conservador Una gran mayoría aquí alrededor de un punto que los unió La elección del magistrado No puede tener otro distinto que con la democracia y las reglas electorales Pero el Partido Liberal agradeció el compromiso de los grupos políticos En desarrollo de esta elección de magistrado del Consejo Nacional Electoral Desde la óptica del senador Guillermo García Rialpe Sí, liberalismo en coalición con Cambio Radical y la U y otros partidos Mucha gente del Partido Verde, Partido de las FARC y otras colectividades Postulamos al doctor Virgilio Almanza Y fue acogido por la mayoría de Cámara y mayoría del Senado de la República Al término de la sesión del Congreso en Pleno El nuevo magistrado, Virgilio Almanza Se manifestó respetuoso de la decisión y el compromiso Que adquiere al ser parte de los magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral Muchas gracias señor presidente Honorables senadores y honorables representantes a la Cámara Compañeros todos Mis primeras palabras en público no pueden ser sino de agradecimiento y compromiso Agradecimiento a todos los que desde un principio han confiado en mí Y han realizado una apuesta Me consta también Han estado los nombres de los doctores María Mercedes y Aide Grandes mujeres e ilustres juristas Con inmensas capacidades y caridades personales y profesionales A ellas mi saludo, reconocimiento y profundo respeto En segundo término Debo agradecer a los miembros de esta honrosa corporación legislativa Por haberme dado su confianza Para el cargo de consejero nacional electoral En este momento están en mí Recuerdo las personas que me han animado y apoyado Para que me presentase ante esta dignísima Y a ellos muchas gracias Acepto el reto y me comprometo a llevar con decoro, altura Esta investidura La cual reconozco desde ya Es importantísima Dentro del andamiaje de nuestro sistema electoral Como vigilante de toda la actividad electoral De los partidos y movimientos políticos Y de los grupos significativos de ciudadanos en Colombia Señor Presidente, buenas tardes En el Senado trabajo Río Hablo Celebro Me equivoco Decir Igual que en casa Pido excusas Sueño Escucho Abrazo Discuto Propongo Actúo Como en casa Hay valores Normas Límites Compromisos Y resultados Cuando hablo del Senado Hablo de mí Senado de la República de Colombia Mi Senado Nuestra Casa Y la noticia que viene a continuación Hernando Pues para muchos colombianos va a ser de gran importancia Porque las construcciones, los elefantes blancos que en muchas ciudades del país se encuentran Pues ya no va a tener nada de cabida Porque en el Congreso se tramita un proyecto de ley que prohíbe todo este tipo de edificaciones que se llevaban muchos recursos de la economía nacional Hernando León con los detalles En la Comisión Sexta del Senado se aprobó el proyecto de ley que busca ponerle freno a los elefantes blancos de todo el país Con esta iniciativa se pretende que los recursos que la nación invierte en obras no se queden en obras inconclusas Y que desde luego se sepa cuánto son, cuáles son y cuánto cuestan Según el Senador Horacio Serpa Realmente se han identificado más de 400 obras inconclusas en Colombia Los famosos elefantes blancos Que le han costado a Colombia más de 8.8 billones de pesos Y no pasa nada Y quedan ahí en el aire Y pasan los mandatarios Y las obras quedan sin terminarse Pero tampoco sin demolerse Lo que nosotros buscamos es que se tome una decisión de fondo sobre estas estructuras ¿Cómo se haría? Haciendo un registro nacional Un registro nacional que todas las entidades territoriales Hacen un registro de estas obras inconclusas en el país entero Para facilitar las investigaciones de los órganos de control Pero también para la toma de decisiones de los mandatarios locales y departamentales El registro se haría a partir del momento en que se apruebe la ley en un año Y después cada mandatario tiene dos años Cada mandatario en su municipio Para definir lo que va a hacer con cada una de esas obras inconclusas Tiene dos posiciones O demolerlas O terminarlas Pero lo que se busca es que no haya elefantes blancos en Colombia Sino que realmente se terminen de hacer las obras independientemente de quién está al mando Quién está gobernando un municipio o un departamento Creo que ayuda en la lucha contra la acción Pienso que le facilita el papel a los órganos de control A la Contraloría, a las Procuradurías Y fue aprobado hoy en tercer debate en Comisión Sexta del Senado Doctor, también el proyecto contempla sanciones Como para avisarle a quien contrate a esos contratistas Que dejan elefantes blancos tirados Que no se puede contratar No, pues el Código Penal ya establece las sanciones Las investigaciones seguirán Pero los mandatarios sí deben tomar una decisión de fondo Acerca de qué hacer con esas obras inconclusas Con esos elefantes blancos O terminarlas o demolerlas Pero que no queden en el aire Voces del Senado Comisión de la Mujer promueve la celebración Del Día de la No Violencia contra la Mujer Este 25 de noviembre de cada año La iniciativa quiere expandirse a las escuelas y colegios Para la enseñanza temprana del respeto hacia la mujer Gloria Moncayo nos amplía la información Ana Paola Gudelo, senadora del partido Mira Propuso que todas las actividades programadas Para la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer Se lleven a la práctica en las regiones Además, espera el compromiso del Ministerio de Educación A realizar la Cátedra de Principios y Valores Desde la primera infancia Para enseñar el respeto hacia las mujeres Bueno, un saludo muy especial Desde la Comisión de la Mujer venimos trabajando en diferentes temas El último evento lo tuvimos focalizado en Mujer Rural Donde consideramos muy importante que el Fondo de Mujer Rural Que se creó desde el periodo pasado Pues ya pueda tener los fondos para los programas pertinentes Frente a este 25 de noviembre Desde luego que nos sumamos a todas las voces De acabar con la violencia contra las mujeres Contra las niñas De decirle a las personas no más violencia Y para esto tenemos un reto muy grande en el país En la Comisión hemos propuesto Y estado de acuerdo a diferentes congresistas En que el mayor legado que podemos dejar en este año Es hacer un acto y un evento Junto con el Ministerio de Educación Para enviar un mensaje claro En donde se deben formar a nuestros niños y niñas Desde temprana edad En las instituciones educativas En materia de valores Enseñándoles que el camino no es la violencia Que las mujeres se deben respetar No queremos más violencia en los territorios Manifestó Victoria Neuta Sánchez Directora de la Organización Nacional Indígena de Colombia Y representante de las mujeres indígenas A su vez pide descentralizar las actividades Del día de la no violencia a la mujer Hoy en la Comisión Nuestra compañera propuso Que para la conmemoración De la no violencia contra la mujer Lo que podamos hacer es un acto Con el Ministerio de Educación De manera tal a que comprometamos Que ya se haga efectivo Esta cátedra de principios y valores A partir de nuestros niños más pequeños Desde la infancia, desde los colegios Para enseñarles a la no violencia A no maltratar a las mujeres A no maltratarnos entre nosotros Sino a tener una convivencia con respeto Como base de toda nuestra convivencia Eso que nos genera a nosotros A mediano y a largo plazo Pues desde luego que va a disminuir la violencia Porque es un tema también de concepto y de formación Pero según congresistas de vertientes políticas Como la conservadora Nora García El tema de la no violencia contra la mujer Se aprende en el hogar Mira, ese es un tema que hay que aprenderlo Como dicen las abuelas en la cuna A la mujer se respeta Hay un dicho muy popular que dice A la mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa Igual al hombre Al ser humano hay que respetar Hay que saber hasta donde llega mi libertad Y mi libertad llega hasta donde comienza la del otro Entonces esto debe ser algo de familia De que esos valores no se vayan a perder Por eso es tan fundamental trabajarle A la consolidación de la familia Para que cuando ese niño llegue al colegio Ya venga con una formación Ya venga aprendiendo lo fundamental de la vida Como es el respeto hacia la otra persona Por eso yo creo que nunca nos podemos cansar De enseñarle a nuestros hijos El respeto hacia el ser humano Y sobre todo hacia la mujer Como congresista usted cree que Por más esfuerzos que se hacen El tema sigue siendo reiterativo O sea no bastan sanciones Sino que hay que encontrar otra metodología Hemos hecho muchas leyes Para acabar con esto De maltrato a la mujer Con el maltrato familiar Con todo lo que tú quieras Con el abuso a los niños Y nada de esto da resultados Por muchas leyes que nosotros hagamos La gente no las respeta tampoco Por eso insisto En que hay que fortalecer muchísimo a la familia Allí es donde aprendemos los valores Que necesitamos como ser humano Para poder crecer, defendernos Y respetar al otro También la senadora Paloma Valencia Del partido Centro Democrático Considera que el papel de la mujer Actualmente es equilibrar derechos fundamentales Para una mejor sociedad No solamente nace en el hogar Nace en las sociedades Nace en las culturas patriarcales Que consideran que las mujeres Como los hijos son propiedades de los hombres Nace en la intolerancia con el género Nace en que aquí tengamos por ejemplo Columnistas, caricaturistas Que se burlan de las mujeres Que tengamos opinadores políticos Que no respetan a las mujeres En el ejercicio profesional Que tengamos conductas Que incluyen el acoso sexual Que son actos no de violencia Pero sí de transgresión De los derechos de la mujer Que pueden terminar en violencia Porque las mujeres tenemos Derechos en construcción Como los de los niños Que todavía no están en la plenitud Por eso todos los días Tenemos que avanzar En consolidar mujeres poderosas Mujeres que rompan esos estigmas Y que a pesar de las críticas De las estigmatizaciones Le demuestran a los colombianos Que aquí estamos Que podemos Que lo hacemos bien Y eso es lo que va transformando La sociedad Y por supuesto Un llamado a todos los hombres A que entiendan Que las mujeres No son propiedades No son objetos De decoración Son seres humanos Con los mismos derechos Y que tienen que tener Las mismas condiciones Que cualquier otro Las leyes son unas prescripciones Que buscan Ir modificando la sociedad Pero las verdaderas modificaciones Se producen En la transformación social En la medida En que la ciudadanía Empieza a sentir Que hay mujeres poderosas Que llegan ahí Y que aguantan Y que los espacios Se van construyendo Yo digo que los derechos De las mujeres Son como una gran escalera Donde la primera mujer Construye la primera La segunda Con mucho esfuerzo Construye la segunda Y ya quedan habilitadas Esas dos Para las mujeres que vienen Que ya se paran en esas dos Y construyen la tercera Hasta que finalmente Logremos nivelarnos En los derechos Y tener plenos derechos En la sociedad colombiana Yo trabajo para el Senado Trabajo para todos los colombianos Desde aquí y con honor Le sirvo a mi país Procurando el bien común Y el desarrollo de la sociedad Cuando hablo del Senado Hablo de mí Senado de la República de Colombia Mi Senado Nuestra casa Y le cuento Hernando Que nuestros oyentes Han estado muy activos En las redes sociales Las preguntas A los diferentes senadores Han estado muy bien Por ejemplo Esta semana Preguntan ¿Qué es un congreso en pleno? ¿Qué sucedió esta semana Que se realizó Por la elección del magistrado? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se hace? Esa es nuestra pregunta Que hoy El senador Andrés Cristo Nos responde Un saludo especial Para voces del Senado Desde Tierra Sopitas Les habla Alfredo Silva Estudiante de Derecho De la Universidad Surcolombiana Y quería remitirles La siguiente pregunta ¿Qué es un congreso en pleno? ¿Y cuándo se cita? Congreso en pleno No es otra cosa diferente Que lo que significa La unidad de las dos cámaras Cámara alta Cámara baja Por lo general Obviamente Para la posesión Del presidente Por lo general Para la elección De órganos Como Contraloría O para la elección De órganos Como los de control electoral En el Consejo Nacional Electoral Obviamente También algunas condiciones Especiales O excepcionales Que se puedan manejar De crisis de un gobierno Tendrá que solicitarse Cámara alta Y Cámara baja Pero como tal El presidente del Congreso Va a ser siempre El presidente del Senado Y Congreso en pleno Y el vicepresidente Será el presidente De la Cámara Y será para decisiones Específicas Será para decisiones Obviamente De orden nacional Como tal Como lo decía La más importante Siempre va a ser La posesión Del presidente Y algunas de las Que ya he mencionado Voces del Senado Jorge Celedón Poncho Zuleta Israel Romero Entre otros exponentes Del folclor del Caribe Colombiano Hicieron presencia En el Congreso De la República En un escenario Único y exclusivo El auditorio Luis Guillermo Vélez Noensi Mosquera Nos informa En voces del Senado Se vive la cultura Y el arte Tuvimos la oportunidad De charlar Con el presidente Del Festival Global De Música Del Caribe Leison Barrios Quien nos comentó Que se viene Para este 2020 En el marco Del festival Un saludo Para toda la audiencia Tiene el Festival Global Música Caribe Un evento Diseñado Para que toda La región Caribe Comenzando Todos los países Desde México Hasta Centroamérica Hasta Panamá Cuba República Dominicana Puerto Rico Las Antillas Menores Jamaica Trinidad y Tobago Todo ese conglomerado De países De la región Caribe Se usan Culturalmente En este evento Que se realizará En la ciudad de Cartagena Los días 20, 21 y 22 Del mes de marzo Donde en el intercambio Cultural No solo será de música También es de Gastronomía Y artesanía Incluido en Colombia La región Caribe Como ha incluido El departamento De Chocó Y el departamento De Antioquía Porque tienen Costa En el mar Caribe Y se considera También parte De la región Este festival Contará Con los mejores Interpretes De esta música Que es una Amarcaba De ritmos Como por ejemplo La bachata Merengue Caripzo Soca Salsa Vallenato Charmeta Cumbia Y otras expresiones Autóctonas De la región Caribe Por eso Es la importancia Y la trascendencia Que tendrá este evento Que se realizará En un lugar ideal Que es la ciudad De Cartagena De India Como les comenté Ahí Diferentes géneros De artistas De artistas Estamos con Elie Herrera Concho Zuleta Jorge Celedón Checo Acosta Ingeniero Cumbia Y ¿Cómo se llama? Y el género De salsa Estamos con Julio Saran Segundo Dominicano Estamos con Música Charpeta Estamos Mr. Black Y este Quienes floren Una cantidad De artistas Que estamos Que se presenten Dos días En el Estadio Jaime Morón De la ciudad De Cartagena Ocho artistas Un día Ocho artistas Otro día De diferentes géneros Y el primer día El día 20 Se realizará En el centro De convenciones El intercambio Cultural Caribeño Te invito A todas las personas En todo el país A que concurran Que se ubiquen Allá Y gocen Como dice El eslogan Del festival Global Music Caribe Zambullete Y goza Tenemos como Emblema Una ave endémica Que está en vía De extinción Que es el Alcatrajo Del pelícano Y como todos Conocen Él se eleva Hace unos 10, 15 metros Encima de De las olas Y se zambulle A buscar la comida Nosotros no Queremos que Que hacer Una Un parangón Y que las personas Se metan En el festival Para que disfruten De la De toda La cantidad De beneficios Y de cualidades Que tiene la región Caribe En el campo Musical Artesanal Y gastronómico Bueno y no se diga más Maestro Muchas gracias Zambullete Y goza Con el festival De música Del Caribe Para voces Del senado Noenzi Mosquera Martínez Síganos en facebook Como senado Colombia En twitter E instagram Como Arroba Senado Gov Co Y a través De la aplicación Mi senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Amables oyentes Y con la música Del caribe colombiano Les decimos Hasta mañana Nos volvemos a encontrar Si ustedes desean Alguna información Sobre los temas Legislativos Recuerden Escríbannos al Correo electrónico Voces del senado Arroba senado Punto gov punto O a nuestras redes sociales Senado Colombia En facebook Y en twitter Somos Arroba senado Gov Co Siempre con el numeral Voces del senado Este programa Se realizó Bajo la dirección De la jefe De la oficina De información Y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno La coordinación De Maritza Pardo Rojas Y en el trabajo Periodístico Gloria Moncayo César Arisa Álvarez Felipe Gutiérrez Hernando León Banegas La producción De Edgar Segura Romero Les deseamos Un feliz sábado Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 Y 30 De la mañana Somos Voces del senado Voces del senado Programa institucional Del senado De la república De Colombia 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 Gracias por ver el video.